Manguera para conectar lavadora. Necesitará unas pinzas de presión y un bote para recibir el agua que pueda quedar en la manguera antigua. Cierre el suministro de agua. Retire la manguera vieja y limpie perfectamente las roscas de las llaves de alimentación y de entrada a la lavadora. Coloque los empaques incluidos dentro de los conectores de la manguera y colóquela en la llave de nariz. Apriete los mismos de forma que no se force la rosca. Si estás sustituyendo las dos mangueras, asegúrese de conectar el agua fría y caliente correctamente en su lavadora. Normalmente, el agua caliente es la llave izquierda. Coloque el otro extremo de la manguera en la entrada de la lavadora. Apriete fuertemente sin forzar la rosca. Abre el suministro de agua y verifique que no existan fugas. Si hubiese fuga, afloje y acomode nuevamente. Vuelva a apretar. Y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.